Jesús, no podemos decirte gracias suficientemente. Te agradecemos quien eres, que estás haciendo, como estás viviendo en esta iglesia y la comunidad y por todo el mundo. Y por eso te damos gracias. Gracias, gracias, gracias. Te amamos y te agradecemos. Amén. Ustedes pueden tomar un asiento. Hola iglesia, ¿cómo están todos? Si no me conocen, mi nombre es Clay. Soy uno de los pastores aquí. Estoy muy emocionada de reunirme con ustedes hoy. Y damos un aplauso a las personas visitando en línea. Gracias por asistir. Estoy muy emocionada de predicar hoy porque he disfrutado esta serie. Que no estoy bien. Ha sido increíble. He tenido muchas conversaciones con mucha gente por la serie, como esa serie ha afectado. Tuve una conversación con mi equipo de This Gym. Y como esa serie les ayudó. Y si no has mirado a todos los mensajes, pueden mirarlos en nuestra aplicación. En la primera semana hablamos sobre ser honestos con Dios. Y la semana siguiente hablamos sobre preocupación y ansiedad. La semana tercera, suicidio y depresión. Y la última semana, estrés y agotamiento. Y hoy vamos a hablar sobre otro tema difícil, y es daño y pérdida. Dolor y pérdida. Y normalmente comienzo mi mensaje con una historia divertida o un ejemplo cómico. Pero en esta situación, quiero ser honesto y compartir una historia personal donde yo he enfrentado en mi vida. En el 16 de septiembre de 2022, fue uno de los mejores y peores días de mi vida. Nos levantamos a las 6 y cuarto, un viernes normal. Katie, mi esposa, tenía dos meses y medio de embarazo. Y se estaba preparando para ir al trabajo. Kelly, mi hija, irá a la guardería. Voy a jugar al golf, como cualquier otro viernes. Pero mientras nos preparamos, Katie me dice que algo no está bien. Cada vez... Ella va al baño y regresa y dice que tenemos que ir al hospital. Mis padres cuidan a Kelly y vamos al hospital. Y esperamos y esperamos, esperando después de las pruebas. Y cuando el doctor hace un otro sonido, nos damos cuenta de que ella está embarazada de gemelos. Mi primer pensamiento es que, ¿cómo vamos a pagar para tres en la guardería? Es imposible. Pero en el fondo de nuestras mentes todavía tenemos preocupación y miedo. El doctor se va y regresa y hace más pruebas. Se va de nuevo y regresa. Seguimos ansiosos, estresados. Finalmente regresó y podemos leer su rostro. Nuestra futura hija, Clara, está completamente sana, pero desfortunadamente perdimos a su gemela. Es una mezcla de emociones. Porque a un lado alevamos a Dios por un bebé sano. Y por el otro estamos afligidos porque hemos perdido un hijo. Y hasta hoy nos preguntamos, ¿cómo sería con dos y con el otro hijo? Especialmente en días de fiesta. Y hemos luchado con nuestras emociones, el gozo y la tristeza. Y a veces hay, yo puedo predicar aquí, yo puedo predicar con autoridad, tengo un plan. Pero hay otros mensajes donde estoy predicando a mí mismo y estoy al lado de cada uno de ustedes. Y todo lo que estoy comunicando hoy, yo estoy comunicando a mí mismo, con mi dolor y mi pérdida. Yo no sé de qué estás luchando. Su pérdida es, tal vez es una persona, es una relación o un puesto, una amistad. Estos son pérdidas reales también. Pero gracias a Dios, las escrituras nos ayudan a comprender cómo lidiar con esas emociones. Podemos ver en la historia de Elias, él tiene un momento donde él tiene que dejar a su siervo en Beersheba. Y él es solo. Él tuvo que lidiar por sus emociones de dolor y tristeza. Y hay otro hombre que él tuvo que lidiar con su pérdida, se llama Hope. Y vamos a mirar a su historia hoy y vamos a ver tres maneras en que podemos superar nuestro dolor y pérdida también como él. El primero es, tenemos que reconocer que tenemos que afrontar nuestra pérdida. Hope era un hombre de la tierra de Oz. Y esta es una palabra divertida a decir. Mira a tu vecino y di la palabra Oz. Es como el Wizard de Oz. La película estaba en la televisión ayer, pero no me gusta. Pero Hope es de la tierra de Oz. Y él es un hombre rico. Tiene una familia numerosa, con mucha tierra, mucho ganado. Parecía tenerlo todo. Y era un hombre piadoso. Y Satanás lo vea y quiere atacarlo. Y Satanás, Dios tiene una conversación. Y vamos a ver en capítulo 1 de Hope, versículo 11, Satanás está hablando. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecerá en tu propia cara. Si quitas todo de él, señor, él va a negarte. Pero Dios responde, muy bien, puedes probarlo, dijo el señor a Satanás. Haz lo que quieres con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Dicho eso, Satanás se retiró de la presencia del señor. Entonces Satanás trató de derribar a Hope. Le quitaron los bulles y los burros. Y quemaron sus ovejas. Y desaparecieron los camellos. So, en esa, se perdió toda su riqueza. Y arriba de eso, todos sus hijos e hijas estaban dentro de una casa y de repente vino una tormenta de viento que derrabó la casa y todos sus hijos fallecieron. So, él ha perdido su riqueza y ahora su familia. Era en un lugar muy difícil. Él está experimentando dolor y pérdida. Y tal vez estás en la tierra de Dios. Tal vez está luchando con dolor y pérdida. Y no sabes, no sabes qué necesitas hacer. O tal vez eres como yo, estás más avanzado en tu viaje y estás luchando con las emociones y casi perdido con nuestra pérdida. Bueno, entonces, como respondió Hope, lo que hizo en el versículo 20. Hope se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después de, rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorarlo. Estos fueron actos simbólicos de dolor. Yo tengo ese dolor y necesito decirlo. Y después, él adorara a Dios. Luego se arrodió y adoró a Dios. Él está lidiando con su dolor en este momento. Yo espero que ninguno de ustedes experimente una pérdida como Hope. Pero tenemos que lidiar con esto. Porque todos de nosotros va a estar dolor. Va a experimentar dolor. Recuerdo un momento en mi vida cuando estaba hablando con mi papá sobre esto. Y le pregunté, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y mi papá dijo que a todos nos toca la tragedia. A todos les sucederá algo duro o trágico. Todos va a experimentar eso. Porque la muerte es una parte de la vida. Y cuando experimentamos una cosa dolorosa, lo afrontamos mediante la negación, la ira, cuestionando o negociando con Dios. Y tal vez quizás te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué querría adorar a un Dios que permite el dolor, sufrimiento y sufrimiento? Es una gran cuestión y responderé en un momento. Pero ahora mismo, reconozca esto. Jesús también tuvo que enfrentar la pérdida. Aquí en la tierra murió su amigo Lázaro y él experimentó el dolor y lucha que nosotros experimentamos. Él tenía un amigo Lázaro y él murió. En Jesús apenó. La Biblia dice que él lloró. Es un verso muy poderoso. Porque vemos que a Dios no le gusta la muerte. No lo quiere y no lo desea. Pero él lidió en este momento. Él no alejarse a su problema. Él lidió con eso. A mí es muy difícil. Yo lucho con esto. No querría predicar este sermón. Pero me di cuenta de que lo necesito. Tuve que juntar mis notas y pensamientos y procesar mis emociones. Pero no querría. Es demasiado mucho o duro. Y yo quiero evitar. Fui yo evitando y reprimiendo este sermón. Y no lidió con el dolor. Sabía que sería difícil y dolorosa. Y no sería un tema feliz. Intenté reprimirlo y alejarlo. Pero eso no es el enfoque correcto. Pensé que si lo ignoraba, desesperarse sería. Pero necesitamos lidiar en este momento. Porque el duelo y la pérdida no funcionan así. Porque necesitamos lidiarnos de ellos o él se ocupará de nosotros. Necesitamos aprender a lamentarte. Es una palabra de iglesia que significa una expresión apasionada de pena o tristeza. Esto es lo que hizo Job. Expresó su dolor y tristeza. En Job 3. Porque arrincó nadieos al hombre que desconoce su destino. Antes que el pan me llegan los suspiros mis quejidos de sed derraman como el agua. Lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego. No hay reposo sin solo agitación. Eso es pesado. Dolor. Angüista. Algunos de ustedes se sienten así. No sientes esperanza. No sientes la alegría del futuro. No sabes qué hacer a continuación. Esperas a que pase la comida no tiene sabor. No puedes levantarte de la cama pero tampoco puedes descansar. Estás en un mal lugar. Es un lugar mal y difícil. Ese fue Job. Pero Job expresó su dolor. y necesitamos aprender a lamentarnos y expresar nuestro dolor también. Necesitamos expresar a Dios y a otros. Y eso puede ser feo. Tú vas a llorar. Llorar puede ser feo. Soy feo cuando lloro. Se me arruga la cara y me salen burbujas de mocos. Es mal. La gente es feo cuando llora. Pero está bien llorar. No hace falta decir que fueron alergias, polvos o un golpe en la nariz. Puedes mirar un comercio de perros triste y llora. No escuches a Fergie. Los niños y niñas grandes sí lloran. Está bien. Llorando está bien. Y está bien porque la pérdida de la vida es una parte dolorosa de la vida. Y está bien ser emocional. Necesitamos lamentarnos y expresar nuestros sentimientos. Un autor dijo lamentarse te vuelve a Dios cuando el dolor te tienta a huir. No sé de ti pero cuando estás en un lugar doloroso no quiero lidiar con eso. Yo quiero huir. Yo quiero trabajar en una otra cosa y evitar mis problemas. pero no puedo hacer eso. Yo necesito lamentar y expresar mis emociones. este sermón estoy lamentando y expresando a Dios. en Salmo 30 13 hay cuatro maneras de lamentarse. Primero necesitamos vuélvete a Dios. En vez de oímos a Dios necesitamos vuélvete a Dios. y sigo el ejemplo de Job. Necesitamos estar con Dios. Generalmente nos alejamos a Dios nos separamos o lo ignoramos pero Dios quiere ayudarnos. cuando tú estás separado a ti mismo y no quiere hablar con Él mientras en este momento Dios quiere hablar con ti. La cosa segunda es traer tu denuncia a Dios. Es más que era pecaminosa contra Dios. Es identificar humildemente nuestros dolores preguntas y frustraciones. ¿Por qué mi trabajo es así? ¿Por qué me perdió mi relación o mi amigo? Está bien a cuestionar. Cuando sufres Dios entiende. Él entiende por qué estás cuestionando. Quiere tener esa conversación. tercera pide ayuda con valentía. Y muchas veces cuando sentimos dolor y estás lidiando con nuestro dolor a veces no queremos pedirle ayuda a Dios. No queremos confiar en Él. Pedir ayuda es un paso de fe. Pero necesitamos esta fe. Porque las promesas de Dios estás diciendo he visto tus promesas y quiero que tu ayuda perdure. Él es la única manera en que podemos perdurar. Podemos comunicar con Dios en que necesitamos aprendiendo a como lamentar es ser honestos con nuestras emociones. Nos permita sentir nuestras emociones hoy es mañana. Ojalá supiera cuando llegara enfrentarlo hoy para tener una mañana saludable. Y esa mañana pero no lo sé cuando la mañana es. estarás de duelo a diario y está bien. Y luego y luego estarás de duelo ocasionalmente. Y tal vez en un día tú ves una foto o estás en un lugar y tú sientes dolorosa. Esta navidad va a estar raro porque no tenemos tres hijos y vamos a lidiar y penar con eso. Estaba hablando con mi esposa Katie ella me envió esta foto. Esta es la gráfica. La gente piensa que el dolor con el tiempo se va a acabar pero la realidad es que el dolor sigue ahí y es el mismo tamaño y crece pero el problema es que empezamos a entender y a lidiar con el dolor y yo espero y sé que fue así cuando yo perdí a mi hijo ese fue de mi dolor pero también sabía que la vida iba a cambiar las situaciones iban a cambiar que iban a ser diferentes y que tenía que seguir continuar y tenemos que empezar a saber cómo lidiar con el lamento y tenemos que empezar a confiar en Dios y apoyarnos en Él eso fue lo que hizo Él pasó de este sufrimiento pero Él aprendió con este sufrimiento apoyarse en Dios y cuando Él se apoyó en Él usted puede sentirse bien a veces usted piensa y se confunde y no sabe por qué están pasando estas cosas un autor escribió algo acerca y dice una de las cosas en el párrafo que dice es que Él no estaba confiando en Dios y tenía miedo de cambiar la perspectiva que tenía de Dios cuando Él perdió a su esposa Él no quería cambiar esa perspectiva de lo que Dios es y de lo que Dios puede hacer Él no entendía que el concepto de Dios en ese momento pero Dios se aparece y Él puede hablar y comunicar y puede entender y hacerlo pasar a usted por este proceso y el mensaje de Jod cuando los amigos se estaban reuniendo y lo estaban criticando porque no sabía la situación que estaba pasando pero ellos no entendían que Jod si se estaba apoyando en Dios y cuando usted lo hace usted va a descubrir dos cosas usted va a entender que Dios lo cuida lo ama y lo sostiene yo lo veo muchas veces en toda mi vida que se ha parecido Dios totalmente y me ha recuperado me ha dado paz cuando he tenido sufrimiento lo ha hecho en el pasado lo puede hacer en el presente y lo puede hacer en el futuro porque yo sé que él me ama me cuida y yo soy importante para él y él también se interesa y tiene el control de todo él tiene el control total en lo que usted ve en lo que usted respira en lo que usted tiene experiencias todo se mueve bajo el control de dios y lo que me da miedo es que nosotros sabemos que dios tiene el control y a veces le echamos la culpa de nuestro dolor mire lo que pasó con hot hot experimentó a dios se apoyó en dios y algo especial ocurrió en el capítulo 42 dice hot de oídas te había oído pero ahora mis ojos te ven me arrepiento de todo lo que he dicho con humildad me pongo ceniza y polvo en señal de arrepentimiento aquí hot estaba entendiendo que él no conocía antes a dios pero ahora lo ha conocido y con su dolor él pudo pasar y su duelo él experimentó ese dios que nunca había conocido y algunas veces algunas veces es el tiempo del sufrimiento que nos acerca a dios va a ser difícil de entender es difícil de lidiar con esto es difícil de confiar también porque cuando nosotros estamos en esto en este paso nos preguntamos por qué las cosas malas suceden así a la gente yo quisiera contestar esto cuál es el futuro el propósito porque no pienso que haya sido justo que joda haya pasado por este proceso este dolor este sufrimiento para acercarse a dios hubiera sido otro camino por qué pasan las cosas malas yo le tengo la respuesta no la conozco no la sé yo no sé por qué mi bebé murió yo no sé por qué su abuela tiene cáncer yo no sé por qué su padre no estuvo en su vida yo no sé por qué su amigo está en sobredosis yo no sé por qué su relación se perdió yo no sé en qué estación o qué le está pasando yo no sé pero sí sé que Dios sabe y a lo mejor usted nunca va a tener esa respuesta del por qué usted está pasando esto pero sí me da confianza de que nosotros sabemos de que hay alguien que sí sabe de las cosas que es porque él es bueno de esa persona que ha redimido nuestras almas que redimió a Jod y cuando usted ve a Jod Jod perdió todo pero en el final Dios le restauró mucho más de lo que él había perdido yo estaba recordando hablando con mi esposa tratando de yo lidiar con estas emociones y de la forma como me sentía de pararme aquí lidiar con esto estaba preocupado y ella me escribió algo y me dijo no se ponga nervioso no hay ninguna razón para que lo haga porque tenemos una esperanza y la esperanza es que el día que vamos a conocer a Jesús es el mismo día que vamos a ver a nuestro bebé esto me acordó que había pasado por pérdida por duelo por dolor por sufrimiento pero aún tengo a un Dios a Jesús que él ve nuestro sufrimiento y él no quiere que lo pasemos por la eternidad entonces él vino del cielo a la tierra y murió en la cruz por cada uno de nosotros para que nosotros experimentemos y lo sigamos y para que podamos estar con él por toda la eternidad tenemos que decir Jesús te queremos conocer queremos que tú restauras nuestra vida que tengamos esperanza en él tenemos esa esperanza de que Jesús va a estar con nosotros siempre en el tiempo inmediato cuando yo estoy aquí en la tierra yo sé que voy a pasar por sufrimiento por dolor pero lo que yo tengo que hacer es lidiar con mi dolor tengo que aprender a pasar por el lamento y me tengo que apoyar en Dios todos los días de mi vida porque yo sé un día que voy a estar restaurado y que va a haber algo maravilloso en el futuro y eso es lo que yo quiero para todos ustedes yo no sé en qué dolor usted está pasando yo no sé por qué usted lo está pasando pero sí sé que Dios lo sabe y hoy puede ser el día que usted lo pueda conocer y usted puede conocer ese Dios bueno fiel y justo puede decirle Jesús yo te quiero conocer hoy vamos a ir al tiempo de responder vamos a responder al alabar y a cantar a lo mejor va a haber un tiempo que usted va a preguntarse por qué estoy pasando por este dolor este sufrimiento y a lo mejor usted puede confrontar sus emociones hoy puede tomar también saber que un día usted no va a experimentar más este dolor a lo mejor quiere orar con alguien y confrontar ese dolor para que le ayuden en oración también tenemos esquinas de oración a lo mejor puede tomar el bautismo yo lo animo a que hoy en la semana que viene vamos a cerrar esta serie y queremos ver esa victoria de dios en usted en este momento vamos a adorarle vamos a alabarle vamos a orar jesús estamos tan agradecidos gracias por darnos a jesús estamos confiando en ti amén no 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 no